hola flores bienvenidos un día más al canal hoy os voy a explicar tres remedios naturales para el resfriado cuyo elemento principal es la miel ahora que ya se acerca el invierno el fresquito se acerca también los terribles resfriados que nos van a acompañar durante todo el invierno para que me conozcas un poquito yo mi camino verde lo empecé después de una temporada en la que me tomaba medicamentos prácticamente a diario por distintas dolencias un día que me hizo un clic en el cerebro y decidí que se acabó que si tenía que recurrir a medicamentos porque al final es necesario perfecto pero cualquier otra cosa síntomas leves o lo que sea que pueda curar o tratar con ingredientes naturales mucho mejor recalco que estos remedios naturales son complementarios no sustituyen el consejo del médico si los síntomas persisten o empeoran o tienes alguna preocupación consulta con un profesional de la salud que va a ser quien mejor te asesore para realizar los tres remedios naturales para utilizar miel que tengo esta que es de un amigo que es agricultor porque es la más natural que he podido conseguir y como me queda muy poquita voy a combinarla con otra comparada al supermercado también vamos a utilizar pétalos de rosa que estos los he secado yo tenéis el vídeo en mis redes sociales por si queréis consultar y ver cómo secar pétalos de rosa vamos a necesitar también ajo en este caso yo voy a utilizar dos porque el tarro no es muy grande pero dependería de la cantidad del remedio que quieras hacer y para el tercer remedio vamos a utilizar limón jengibre clavos de olor y anís estrellado así que nada después de dar un poquito la chapa vamos a comenzar con los tres remedios el primero de ellos es la miel rosa hace justo un año te estaba hablando de este remedio tanto en mi web como en mis redes sociales porque además de ayudarnos con los resfriados y otros dolencias por las propiedades que tiene también tiene muchos usos mágicos la miel rosa combina las propiedades suavizantes y antibacterianas de la miel con las propiedades antiinflamadores y calmantes de los pétalos de rosa lo que la convierte en un remedio estupendo para aliviar la irritación de la garganta y reducir la tos también es antioxidante hidratante y cicatrizante entre muchas otras propiedades producto ideal para incluir en tu rutina de belleza en cuanto a su preparación si no encuentras miel rosa en los supermercados o tiendas de confianza no te preocupes puedes hacerlo tú mismo y es muy sencillo tan solo tienes que juntar pétalos de rosa ya sean frescos o secos junto con la miel en un fresco y déjalo macerar unos días para que la miel se impregne de sabor y propiedad de los pétalos con unos tres o cuatro días sería suficiente pero como siempre contra más días no dejes mejor los pétalos de rosa y la miel asegúrate de que sean de una calidad bastante buena la miel puedes comprar en algún apicultor local para asegúrate de que no ha pasado por ningún proceso intermedio y sea lo más puro posible y los pétalos de rosa si los compras del horario perfecto pero si puedes directamente recolectarlos tú y secarlos muchísimo mejor cuando los pongas en el frasco asegúrate de que los pétalos están completamente cubiertos de miel y que no hay burbujas de aire de esta forma conseguiremos que toda la miel impregna los pétalos y de esta forma la combinación de las propiedades será mucho más efectiva para almacenarla guardarla en un lugar fresco y oscuro y acitar suavemente antes de usar para mezclar los pétalos de miel hay algunas flores que son aptas para el consumo y este es justo el caso de las rosas para consumir tu miel rosa puedes tomar una cucharadita de esta miel con pétalos de rosa varias veces al día a modo de jarabe para aliviar la tos puedes utilizarla también para endulzar tus infusiones tus tés tu café y también está muy rica a modo de mermelada en un trocito de pan puedes añadirle otros ingredientes como son la canela jengibre regaliz menta o cúrcuma para potenciar el efecto de este remedio pero ten en cuenta que el sabor puede variar un poquito al igual que sus propiedades experimenta con las cantidades para encontrar la combinación que mejor funcione para ti y que sea más efectivo para aliviar tus síntomas de resfriado además asegúrate de no tener alergias intolerancias a ninguno de los ingredientes adicionales que planeas incluir el siguiente remedio es la miel de ajo puede que siempre vista la combinación de miel y ajo no te llame nada la atención pero alucinarás con la unión de ambos sabores el sabor de esta miel puede variar según la cantidad de ajo que se utilice y el tipo de miel si no estás muy seguro de si te gustará empiezan con pequeñas cantidades de ajo o trocearlo en trocitos muy 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 pequeñitos y conforme vayas haciendo y reponiendo el producto seguro que pondrás mucha más cantidad de ajo con trozos más grandes para que intensifique todavía más el sabor el ajo es conocido por sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias lo que lo convierte en un aliado ideal para fortalecer el sistema inmunológico y combatir infecciones respiratorias por otro lado la miel es un endulcorante natural con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias cuando se mezclan estas dos potencias naturales crean un remedio que puede ayudar a aliviar los síntomas del resfriado como son la congestión la tos y el dolor de garganta para prepararlo puedes añadir los ajos enteros o picarlos finamente dependiendo de la intensidad de sabor que le quieras dar hazlo de una forma u otra coloca los dientes de ajo picados en un frasco de vidrio limpio y agrega miel suficiente para cubrir completamente los ajos mezcla bien la miel y el ajo asegurándote de que los ajos están completamente cubiertos y no hay burbujas de aire cierre el frasco herméticamente voltea el frasco y guarda la mezcla en un lugar fresco y oscuro alejado de la luz solar directa lo ideal es dejar fermentar la mezcla durante 14 días o un mes para que los compuestos beneficiosos del ajo se liberen al completo en la miel ahora si ponen los ajos troceados o partidos no es necesario tanto tiempo es importante que cada dos o tres días desde que has hecho la miel abras el frasco para liberar el gas que se produce en la fermentación puedes ir girándolo también cada día para que todos los ajos se impregnen al completo con la miel y como lo usamos pues igual que la miel rosa puedes utilizarla como jarabe tomando una cucharadita cuando sientas irritación en la garganta también puedes diluirla en un vaso con agua tibia si prefieres un sabor mucho más suave y mi forma favorita es como aderezo la combinación del ajo y la miel le dan un toque súper especial a tus ensaladas también te puedes poner un poco de esta mezcla en pan tostado una forma muy fácil y sabrosa de incorporar este remedio en tu dieta diaria otros ingredientes que le puedes incluir a la miel de ajo para potenciar su efecto y sabor es cebolla un charito de limón aceite de oliva tomillo romero o pimienta de cayeno le darán un toque muy interesante y además te ayudarán con los efectos del resfriado además asegúrate de mantener una hidratación adecuada descansa lo suficiente y mantener una alimentación equilibrada para mejorar y por último tenemos el tónico de miel con limón clavos de olor jengibre y anís estrellado un remedio natural que se ha vuelto súper popular en los últimos años y no es para menos ya que la combinación de sus ingredientes es ideal para el resfriado y además su sabor es increíble el ingrediente principal como no es la miel que tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias por lo que nos ayudará a aliviar la irritación de la garganta y a calmar la tos el jengibre por su parte es conocido por su capacidad antiinflamatoria y su efecto positivo en el sistema inmunológico puede llevar la congestión y reducir la inflamación de las vías respiratorias el limón es una fuente rica de vitamina c que fortalece el sistema inmunológico nos ayuda a aliviar la congestión y proporciona además un sabor muy refrescante a la mezcla los clavos de olor tienen propiedades antibacterianas y analgésicas lo que los hace ideales para aliviar el dolor de garganta y reducir la inflamación y por último el anís estrellado tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias puede ayudar a aliviar la congestión y la tos para realizar este tónico comenzamos limpiando bien los limones con agua caliente para quitarle toda la suciedad y la cera de la superficie este limón lo vamos a cortar en rodajas muy muy finitas tras esto vamos a ir incorporando todos los ingredientes en un frasco de vidrio capa por capa comenzaremos por la miel luego las rodajas finas de limón echaremos unos cuantos clavos de olor una rodaja o dos de jengibre fresco y una o dos estrellitas de anís cubriremos con más miel y repetiremos el proceso hasta llenar el frasco por completo déjalo reposar toda la noche y ya estaría listo para gozarse aunque como siempre contra más tiempo lo dejes mejor a diferencia de los remedios anteriores este que guardarlo en la nevera para su mejor conservación los ingredientes naturales como son el jengibre el limón o los clavos de olor pueden ser susceptibles a la degradación y al crecimiento de bacterias con el tiempo especialmente cuando se exponen al calor y a la humedad al refrigerar el tónico se ralentiza este proceso de degradación y se mantiene la frescura del producto por más tiempo para consumirlo al igual que los remedios anteriores lo puedes tomar como jarabe con una cucharita te pones un poco y lo consumes también puedes infusionarlo con agua caliente y aunque en este caso el resultado es bastante más líquido que los dos remedios anteriores también lo puedes utilizar como aderezo en tus ensaladas en tus tostadas una combinación súper estupenda de ingredientes recalco de nuevo que estos remedios naturales son complementarios y no sustituyen al consejo médico además asegúrate de mantener una hidratación adecuada descansa lo suficiente de mantener una alimentación equilibrada para mejorar tus posibilidades de recuperación y si los síntomas persisten o empeoran o tienes algún tipo de preocupación consulta con un profesional de la salud hasta aquí el vídeo de hoy flores espero que te haya gustado estos tres remedios naturales cuyo elemento principal es la miel si sabes alguna combinación de otros ingredientes que le van genial a estos remedios ponlo en los comentarios y lo probaré no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte para saber que te gusta este tipo de contenido pásate por el resto de redes sociales y por mi web para tener mucha más información y nos vemos en el próximo vídeo